Política, Seguridad y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Bienvenido. General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenido. Ciudadano Carlos Quintero, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ciudadanos, Rectores y Rectoras del Consejo Nacional Electoral. Doctora Rosalba Gil, Doctora Aymec Nogal, y Doctor Conrado Pérez, Rectores del Comité. General en Jefe Néstor Reverol, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Bienvenido. Ciudadana Gabriela Jiménez, Vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Bienvenida. Ciudadana Yelixi Santaella, Ministra del Poder Popular para la Educación. Bienvenida. Doctor Pedro Techea, Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y Presidente de Petróleos de Venezuela. Bienvenida. Ciudadana Alana Zuluaga, Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Mayor General Wilton Gregorio Chaurio, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenido. Mayor General José Antonio Murga, Comandante General del Ejército Bolivariano. Bienvenido. Almirante Ney Jesús Villamizar, Comandante General de la Armada Bolivariana. Mayor General Santiago Alejandro Infante, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. Bienvenido. Mayor General Helio Ramón Estrada, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Bienvenido. Mayor General Javier José Marcano Tábata, Comandante General de la Milicia Bolivariana. Bienvenido. Ciudadanos Rectores Parica, bienvenido. Ciudadanos Rectores Aymexac, bienvenido a esta reunión del Comité de Logística. Gracias. 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 Ciudadano Antonio Menese, Secretario General del Consejo Nacional Electoral. Gracias. Ciudadano José Luis Betancourt, Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelecto. Ciudadano Francisco Javier Mazo, Vicepresidente de Operaciones y Sistemas de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela. Ciudadana Isbeli Muñoz, Gerente General de Movilnec. Gracias a todo el pueblo de Venezuela, a los medios de comunicación, muchas gracias por su asistencia a esta instalación del Comité Logístico Nacional. Las elecciones en Venezuela y en todas partes del mundo requieren de una precisión en lo que tiene que ver con la parte logística y técnica. Venezuela tiene un territorio bastante amplio y que desde montañas, médanos, selva y llano, por supuesto la parte del centro del país, requiere una dedicación fundamental para que se puedan realizar estas elecciones con el éxito que esperamos todos los venezolanos y las venezolanas. Y es fundamental para esta elección contar con todo este equipo que se está instalando en el día de hoy para garantizar la profundización de la democracia y esta elección libre que se va a realizar el próximo 3 de diciembre en el referendo consultivo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana juega un papel importantísimo para garantizar la paz, la tranquilidad y la logística, conjunto con el Consejo Nacional Electoral, de cada uno y cada una de los traslados que se van a realizar a nivel nacional para que sea lo más transparente posible y lo más puro posible en este proceso electoral. Quiero darle pues la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y voy a darle pues la palabra a el Vicepresidente y Ministro de la Defensa, que es una experiencia importantísima en esta materia que estamos instalando precisamente en el día de hoy con el Comité de Logística Nacional del Consejo Nacional Electoral y de toda Venezuela. Tiene la palabra el Ministro Padrino López. Bueno, muchas gracias, doctor Evis Amoroso, Rector Presidente del Consejo Nacional Electoral, a través de usted. Saludo a todos los... Saludo a todos los... Rectores principales, suplentes, incorporados que están en esta tarea. Y por supuesto, traigo el saludo del Presidente Nicolás Maduro Moro, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí me acompañan un grupo de ministros y ministras, vicepresidentas, vicepresidentes de gobierno. Estaremos empeñados y estaremos comprometidos con el proceso electoral que tenemos ya de cara al 3 de diciembre próximo. En la reunión que estuve previa, los minutos que pude intercambiar con el doctor Evis Amoroso, Bueno, mi primera pregunta, quizás un poco atrevida, era que si estábamos nosotros en capacidad en menos de, bueno, en 30 días, 39 días de hacerlo, ¿no? Es una pregunta... Eso tiene un nombre. Provocadora. Pero ciertamente nosotros, como institución armada, como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sabemos de las grandes capacidades organizacionales, logísticas, intelectuales, científicas que tiene el Consejo Nacional Electoral y, por supuesto que, junto al gran esfuerzo que va a hacer el Consejo Nacional Electoral, nuestro presidente ha mandado y ha enviado su saludo a través del Comando Estratégico Operacional y todos los señores comandantes de componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están aquí, tras de nosotros, nos pidió que nos diéramos la mano, nos diéramos, articularamos al máximo y nos pidió también que este proceso, como siempre, saliera esplendoroso, lleno de luces republicanas y que este compromiso que llama a la Unión Nacional, compromiso, pues, de todo venezolano que siente su territorio, cada venezolano, cada venezolana que siente en lo más profundo su territorio y todo lo que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, es precisamente, va a ser una fiesta electoral que nos va a invitar a nosotros a tomar partido, a tomar orientaciones en medio de una campaña internacional de las cuales se ha apoderado las transnacionales petroleras, una campaña para apropiarse de lo que no les pertenece a nadie, sino a Venezuela, explícita y abarcativamente. Así que, doctor Elvis Amoroso, son pocas las cosas que debo decir aquí o pocas las que puedo decir, ya tenemos un engranamiento, un nivel de articulación con el Consejo Nacional Electoral, siempre nos han signado las relaciones de respeto, de mucho respeto, con los rectores, las rectoras, con todo el personal técnico, obrero, directivo, etc., del Consejo Nacional Electoral, quiero decirle, hoy en día, hoy 25 de octubre, cuente usted nuevamente con toda la capacidad, la moral, el adiestramiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no solamente para proteger la infraestructura material electoral, sino también para que la Fuerza Armada, además de sumarse en su voz rebelde ese próximo 3 de diciembre, también acompañe al pueblo de Venezuela en todo lo que se refiere a su seguridad amplia, garantizada, para que salga cada ciudadano, cada ciudadana a ejercer su derecho político, a votar por un asunto que es de vital trascendencia para nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Así que estamos listos, doctor Elvis Amoroso, este primer paso, digamos formal, de formalidad, que se nos presenta, que es la instalación del Comité Logístico Nacional, yo estoy seguro que ya con todo lo que hemos coordinado, ya le pasamos por encima al acto propiamente dicho, y estamos ya trabajando arduamente en este cronograma electoral que estoy viendo por aquí, y que se ha venido desarrollando de manera exitosa. Le digo al pueblo de Venezuela, cuente con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y estaremos como un solo cuerpo, unido nacionalmente, para ir el próximo 3 de diciembre a este referéndum que nos convocamos todos nosotros, para opinar en el marco de la democracia participativa y protagónica que está consagrada en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, adelante, y estamos listos pues para empezar el trabajo. Bien, de esta manera queda instalado el Comité Logístico Nacional del Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones. Gracias, general en jefe, y a todos los presentes, ministros, viceministros, alto mando militar. Y bueno, estamos ya entonces en esta ruta electoral. Como dijo el general en jefe, Blaymir Padrino López, se convoca a la unidad del país, independientemente de la posición política, independientemente de la religión, independientemente de la cultura, independientemente de dónde vive uno, de qué estado es, todos unidos a participar. El 3 de diciembre, en el referendo por el Esequibo. Igualmente le informamos al país, que así como también lo señaló el ministro Padrino López, conjunto pues con todos los rectores y dirigido por el vicepresidente Quintero, ya se ha venido, y la doctora, la rectora Gil, se ha venido trabajando todo lo que tiene que ver con el registro, que le vamos a dar información en los próximos días, lo que tiene que ver con el registro electoral, y le vamos a estar informando permanentemente del cronograma que se presentó el día lunes ante la opinión pública, el día viernes ante la opinión pública. Para que todos, absolutamente todos los venezolanos, estemos informados, y le agradecemos profundamente al jefe de Estado y de Gobierno, a la vicepresidenta de la República, todo el apoyo que vienen dando para que se cumpla esta jornada de profundización de la democracia, donde todos, absolutamente todos los venezolanos, debemos participar en este proceso por la defensa del territorio de nuestra querida patria Venezuela. Muchas gracias a todos, y se deja ya instalado el Comité Logístico Nacional, que empieza a trabajar a partir de este momento por toda Venezuela, un despliegue por toda la nación, para tener todo lo que es la parte técnica y logística para el momento preciso de las elecciones y antes de la elección del 3 de diciembre de este año. El 3 de diciembre, todos a participar por el referéndum de nuestro desequivo. Muchas gracias a todos los presidentes. Se deja instalado. Bien, han sido las declaraciones del Presidente Nacional Electoral, Elvijamoroso. Ya ha sido instalado el Comité Logístico Nacional a fin de articular los esfuerzos necesarios para llevar a cabo el cronograma electoral del referéndum consultivo para la defensa del territorio de sequivo el próximo 3 de diciembre. Recordemos que este Comité Logístico está integrado por las direcciones generales del Consejo Nacional Electoral y las instituciones del Estado venezolano vinculadas con las operaciones logísticas en materia de seguridad, transporte, entre otros. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar al contacto.